Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a él se lo hago si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dios mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guayanao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And to a yo, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Ya no te sientas solita, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita No te sientas solita, ya no te sientas solita I wanna know, no te sientas solita Liberé la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Y si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita Si yo te quiero y tú me quieres, yo me quieres, por ti daría la vida Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo sino tirarte Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar poliescal Lo que siento por ti Me sube por la vérte Lo me pone caliente Ma' ese huevo Quiere sal, yeah Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca Y unos blones Pues no pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde Se de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart, girl You take a big place and Do it, yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head's face Longest nights and the longest days, girl I wanna know what degree I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love Burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl Me say, please don't tease I get up in your blood capillaries And make families That's the way I see, girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Ya no te sientas solita Yo que ni miro a ese logo Si no tirarte Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl Baby girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar poliescar Lo que siento por ti Me sube por la vértebra Me pone caliente Ma' ese huevo Quiere sal, yeah Yo te doy mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca Y unos blones Pues no pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde es el de las cuatro Un chorrito en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l Guayao Y nos vamos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the eye Girl, you take a big Place and Do a yo You wind your waist Mesmerizing You may want chase Girl You take over my Space Longest nights And the longest days Girl I wanna know What to breathe I wanna know What you feel About me Baby I wanna know Wanna see Sexy body While you bring it On me Baby I wanna make you Believe Love you more Than all my love Burning trees And I wanna make memories With you baby girl Me say Please don't tease I get up in the air Blood capillaries And make families That's the way I see Girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo Yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo Si no tiraste Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota Y yo te cuide Hago de todo Por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído Varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes Dos amigas Pa' champol y sky Lo que siento por ti Me sube Por la vérte Lo me pone caliente Más ese huevo Quiere sal Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca Y unos blones Pueño pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge La tarde Se de las cuatro Un chorrito en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayao Y nos vamos Pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the eye Girl you take a big place And Do a yo You wind your waist Mesmerizing You make one chase Girl You take over my head's face Longest nights And the longest days Girl I wanna know What you free I wanna know What you feel about me Baby I wanna know Wanna see Sexy body Why you bring it on me Baby I wanna make you believe Love you more than All my love Burning trees And I wanna Memories With you baby Girl Me say Please don't tease I get up in the air Blood capillaries And make families That's the way I see Girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche ya no te sientas solita Solo una noche Ya no te sientas solita Solo una noche Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese loco si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te doy mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, ese es de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And to a yo, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Y yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y escar Lo que siento por ti me sube por la verte Pero me pones caliente, ma' ese huevo quiere salir Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guayanao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face, deep in the eye Girl, you take a big place and Do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head's face Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo me iba a enamorar Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te doy mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una hooka y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And to a yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you're free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sex about it, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero, y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No sé, yo, yo que ni miro a ese logo si no tirarte No sé, yo que ni miro a ese logo si no tirarte Niña bonita, que vas a ser, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero, y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar poliescar Lo que siento por ti Me sube por la vértebra Me pone caliente Ma' ese huevo Quiere salir, yeah Yo te he dado mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge La tarde se de las cuatro Un chorrito en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita La first time La first time I saw your face Deep in a me heart Girl you take a big place And Do a yo You wind your waist Mesmerizing You may want chase Girl You take over my head space Longest nights And the longest days Girl I want to know I want to know What you free I want to know What you feel About me Baby I want to know What you see Sex about it Why you bring it on me Baby I want to make you believe Love you more than all my love Burning cheese And I want to make memories With you baby girl Me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families That's the way I see it Girl Si yo te quiero Y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo No iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese logo Sino tirarte Yeah Niña bonita Que vas a hacer Nos vemos ahorita Llegaste rota Y yo te cuide Hago de todo Por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tu me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar en poliescar Lo que siento por ti Me sube Por la vérte Me pone caliente Ma' ese huevo Quiere sal Yeah Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te traí un bikini Una juca Y unos blones Pues no pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge La tarde Se de las cuatro Uno chorrito en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita No first time I saw your face Peeping a me heart Girl You take a big place And You wear your You wind your waist Mesmerizing You me want chase Girl You take over My head space Longest nights And the longest days Girl I wanna know I wanna know What you free I wanna know What you feel About me Baby I wanna know Wanna see Sexy body While you bring it On me Baby I wanna make you Believe Love you Love you More than All my love Burning cheese And I wanna Memories With you Baby Girl Me Say Please Don't Tease I get up In the Air Blood Capillaries And Make Families That's The way I See Girl Si yo te Quiero Y tú Me Quieres Por ti Daría La Vida Toma Mi Manos Solo una Noche Ya no Te sientas Solita Baby Girl Si yo Te Quiero Por ti Daría La Vida Toma Mi Manos Solo una Noche Ya no Te sientas Solita Alguien Como yo No Iba Enamorarse Yeah Yo Que ni Miro A ese Logo Si No Tirarte Yeah Niña 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 Bonita Que Que Vas A Se Nos Vemos Ahorita Llegaste Rota Y Yo Te Cuide Hago De Todo Por Esa Nalguita Baby Girl Si yo Te Quiero Y Me Quiero Por Ti Daría La Vida Toma Mis Manos Al Una Noche Ya No Te Sientas Solita Baby Girl Si yo Te Quiero Por Ti Daría La Vida Toma Mis Manos Al Una Noche Ya No Te Sientas Solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente ma' ese huevo Quiere sal Yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the eye girl you take a big place Do a yo ya wind your waist Mesmerizing you me want chase girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me baby I wanna know what to see Sexy body while you bring it on me baby I wanna make you believe love you more than all my love burning trees And I wanna make memories with you baby girl me say please don't tease I get up in the air blood capillaries I get up in the air blood capillaries And make families that's the way I see girl Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Niña bonita que vas a hacer nos vemos ahorita Niña bonita que vas a hacer nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide hago de todo por esa nalguita Baby girl si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde ese de las cuatro Un choruto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita No first time I saw your face Peeping on me heart girl you take a big place and You wear your your wine your waist Mesmerizing you make one taste girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me baby I wanna know wanna see Sexy body why you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families that's the way I see girl Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Toma mi mano solo una noche ya no te sientas solita Si yo te quiero por ti daría la vida ¿Qué no? Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese logo sino tirarte Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescas Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente Ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te he dado mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No first time I saw your face Peeping on me heart, girl, you take a big place And to a yo, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, mase huevo, ¿quieres? Me pones caliente, mase huevo, ¿quieres? Everybody digas la vida Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde es de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see, sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese logo sino tirarte Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la verte, lo me pone caliente Ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te he dado mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones, pues no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita La first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And to a yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one taste, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Yo te quiero que te quiero, por ti daría la vida Yeah, yo que ni miro a ese loco, si no tirarte Yeah, yo que ni miro a ese loco, si no tirarte Yeah, yo que ni miro a ese loco, si no tirarte Yeah, yo que ni miro a ese loco, si no tirarte Yeah, niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llega a este rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir Yeah, yo te he dado mucho tono Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Puey no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Un achorito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And do it, yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sex about it, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Tres, 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 tres Gracias por ver el video. 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 Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Yeah, niña bonita. ¿Qué vas a hacer? Una noche, ya no te sientas solita. Yo te he caído varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar. Lo que siento por ti me sube por la vértebra. Me pone caliente, ma' ese huevo quiere sal. Yo te doy mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Te traigo un bikini, una juca y unos blones. Pueño pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro. Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita pa'l guayabo. Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. The first time I saw your face, deep in the heart, girl, you take a big place and you wear your own, you wind your waist, mesmerizing, you may want to chase, girl. To take over my estate, longest nights and the longest days, girl. I wanna know. Gone, 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 gone. I don't know where I'm going, 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 going. But I know that I'm going, 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 yeah. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I want to know what you feel about me, baby I want to know, want to see Sexy body, why you bring it on me, baby I want to make you believe Love you more than all my love burning trees And I want to make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorar Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar en poliescal Lo que siento por ti me sube Por la vértebra me pone caliente Más ese huevo quiere sal, yeah Yo te he dado mucho tonic Con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Paisnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde Se de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche Ya no te sientas solita No first time I saw your face Keep in the heart girl, you take a big place And do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase Girl, you take over my headspace Longest nights and the longest days Girl, I wanna know what you're free I wanna know what you feel about me baby I wanna know what you're free Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, sal una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, sal una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tiraste Niña bonita, que vas a ser, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Por ti daría la vida Toma mi mano, sal una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, sal una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo Quiere sal, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pueynos pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Unos chorutos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, sal una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano, sal una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Peeping on the heart, girl You take a big place and You wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in the air, blood capillaries I get up in the air, blood capillaries And make families That's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, sal una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero